improntas de la camioneta chevrolet c10 modelo 1966 empezamos con el número de motor el número motor nos paramos por la llanta de adelante sentido pasajero y el número de motor viene ahí detrás de estos cables número de motor el número de chasis el número de chasis de este camión de esta camioneta se encuentra ubicado se para una de frente mirando el motor en la parte izquierda de chasis parte derecha chasis hay número de chasis está ahí de frente se cuadra uno por la llanta de adelante sentido conductor y ahí de frente está el número de chasis y el número de serie este vehículo se encuentra tan pronto se abre la puerta está en la parte de encima de la puerta número de serie improntas de la camioneta chevrolet c10 modelo 1966